La luna es una mujer y por eso el sol de España anda que bebe los vientos por si la luna le engaña, le engaña porque porque en cada noche se, después de que el sol se apaga, sale la luna a la calle con andares de gitana como la luna sabe tanto de noche una amante de espera en cada reja luna, luna de España casca verdera luna de ojos azules cara morena y se oye a cada paso la voz de un hombre que a la luna que pasa le da su queja luna, luna de España casca verdera luna de ojos azules cara morena y se oye a cada paso la voz de un hombre que a la luna que pasa le da su queja luna, luna de España casca verdera luna de ojos azules cara morena luna de ojos azules cara morena ¡Gracias! 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 Gracias.